Igual que a una oración Cantó este humilde corrido Porque estoy agradecido Con este mi gran patrono Hoy le dedico estos versos A Santo Toribio Romo Santana de Guadalupe Como te admiro y te quiero Por ser tierra de mi santo Al que yo rezo y venero Con gusto te estoy cantando Porque olvidarte no quiero A Santo Toribio Romo Con amor le estoy cantando Por ser el santo que a muchos Cuidas donde andan viajando Con fe y con mucho cariño Siempre lo estoy adorando Por donde quiera que yo ando Tú siempre estás a mi lado En casa también te encuentras En el altar que he comprado El cual te había prometido Por mucho que me has cuidado Siempre te prendo una vela Pa' que te acuerden de mí Tú siempre estás en mi mente Contigo yo soy feliz Ahí te encargo a mi familia Ellos son todo pa' mí Con alegría y con cariño Recibo tu bendición También te adoro y te digo Que te doy mi corazón Muy pronto iremos a verte Agradecerte yo voy Agradecerte yo voy Agradecerte yo voy